Así se vivió la gran caminata por el lanzamiento del álbum musical Tamalo del cantante Silvestre Rangón. Cientos de sus seguidores lo estuvieron acompañando. Pues hoy tengo mucha nostalgia porque trato de hacer lo que él hacía, tratando de llevar ese legado, esa alegría que él disfrutaba con su gran amigo Silvestre Rangón. Me llena de nostalgia y saber que, como dicen muchos amigos, si este carro hablara, la iguana, es donde él desde niño disfrutaba con su parranda y amigos. Este carro tiene muchas anécdotas que pasaron entre él, sus amigos, y da muchas noticias de saber que hoy no esté él aquí disfrutando con Silvestre en este nuevo lanzamiento de su disco, está malo. Sí, este carro es el de nuestros padres y en él fue que aprendimos a manejar. En él fue que disfrutamos cuando el bar casi no tenía vehículos y andaba de fiesta en fiesta. Por eso es que tiene tantas cosas. Si este carro hablara, mejor dicho, en estos momentos el único carro pequeño que está aquí es este, en conmemoración a mi hermano. Gracias a Silvestre por todo ese apoyo, por toda esa hermandad que ha tenido con mi hermano. A Fabio Torres, con esa gran sorpresa que nos dieron, de esas fotografías alusivas a mi hermano en el resto de la caminata, de la caravana. No tengo palabras que decir, gracias Silvestre, un hermano más. ¡Feliz y contento! Vengo desde Sarabé, Narauca, a venir a visitar a Valledupar, a ver a nuestro artista Silvestre Angón con mi esposa. ¿Cuánto se echaron de allá hasta acá? Llegué el domingo y me voy hasta el próximo martes solamente a silvestriar. ¡Excelente, excelente! ¡Espera no vale la cara! ¡Eso es! Yo soy silvestrista hasta que me muera. ¡Yo soy silvestrista hasta que me muera! ¿Desde cuándo le nació, digamos, ese amor por el cantante Silvestre? ¡Desde que empezó Silvestre! ¡Desde que empezó Silvestre, soy rojita! ¡Desde que empezó Silvestre, soy rojita! Silvestre 1 Silvestre 2 Silvestre 25 por el galán un discográfico espectacular ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.